Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio en este Golden Motherfucking Boy Sufrimos bastante para llegar a los 140 me gustas en el capítulo anterior de David Villa Pero al final lo conseguisteis, con lo cual tenemos nuevo episodio y elegisteis en las votaciones que queríais al Niño Torres Con lo cual sustituimos a David Zink por el Niño Torres, vamos a autoasignar, a ver que nos selecciona Bueno, pues lo tiraría todo él, excepto los correres, que ya sabéis que es de Manuel Pablo Y veis como están físicamente con un 90 y pico Y en la votación también elegisteis la Barclays como equipo de rotación Estoy haciendo un equipo bastante interesante, me lo enviasteis bastantes por email Pero claro, son unos bronces de 3000-4000 monedas cada carta y no tenemos presupuesto Entonces voy intentando fichar de los que me enviáis más o menos los mejores Y luego pues tendremos que rellenar con la auténtica broza bronzeril Así que nada, sin más, recordad 150 me gustan este episodio y tendréis nuevo episodio Bueno, en este episodio tendréis nuevo episodio, vale, la verborrea abrumadora Entonces 150 me gustas en este capítulo para uno nuevo Y votad abajo en la descripción porque debutaremos con el equipo de la Barclays Tenéis tres Golden Boy, que son los que tenemos de momento en la plantilla Que son Carroll, Walker y Zaha Con lo cual podéis votar a cualquiera de esos para el próximo episodio Para rotar con esta BBVA Y oye, por ejemplo, si Carroll que se la sacó contra Larsen, al ping-pong o demás Pues bueno, podéis votar a quien vosotros queráis Dicho esto, vamos a buscar rival Bueno chicos, tenemos rival Vamos a ver con qué nos sale por aquí Bueno, bueno, un equipo de full bronces con un plata Sin prácticamente química Y bueno, pues deberíamos de, en teoría, no sufrir demasiado Recordar que seguimos invictos, que estamos en octava división Y que vamos con el rabo absolutamente fuera Sobre todo lo que fue bien en el anterior episodio Vaya putísima magia, chicos No os digo nada más, si lo queréis ver Ahí lo tenéis Vamos adelante y adelante, chavales Vamos Manuel Pablo de mi vida Ojo Manuel Pablo Ya tienes por delante a Simón Claro, Simonchelo Claro, Simonchelo, que vas con el miembro fuera Claro, Simonchelo Madre que me parió Bueno, Simonchelo se saca el rabo Y le da la primera asistencia al niño Torres Para que mate al rival Bueno, bastante fácil la jugada Y madre mía, Torres con la izquierda asegurando el gol Ojo de Torres asigna el dorsal número 23 Este chaval quiere caerme bien a mí Quiere entrarme a mí bien por el ojo Pues nada Primera bolita, máquina Vamos por dentro, Simonchelo Perfecto Ahora sí que tienes a Torres Vamos niño Vamos niño Vamos niño No Ay Dios, que mal lo hice, tío Bueno Pues nada Corner Pola Bima Nolín Qué buena Qué buena, joder Hostia, como entró con todo ahí Si no me equivoco fue Bustos Sí, pero el remate fue Bastante chatarrero, eh Madre mía Mira qué hostia Se pegó de cabeza contra Torres La Virgen Me tiene un cabezazo hundo el pecho Y te hundo el pecho, máquina Ay, qué buena, Simoncho Tienes de cara a Manolín Vamos, Pablín Ojo Oh Fuck Hostia ¡Rashy! La Virgen Qué jugada de Manuel Pablo La pena, puta vida Que no Que no nos dejó tirar justo, tío Me cago en todo Bueno, luego Rashy Como la petardeó Una buena parada ahí De no sé quién Pero bien, bien Tienes a Simoncho y a la claro Joder Hay que llegar a la Dennis ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puta vida! ¡Puta vida, loco! Bueno Nos empata Nos empata aquí tu tío Me he quedado en todo lo que se me nega Vamos, Pablín Vamos, Simonchelo Vamos, Simonchang Vas con todo el rabo fuera, Simón Chelo ¡Con Dios, Simón Chelo! Pero bueno, pero este chaval, este chaval ¿Cómo va a ser bronce? Sí, buenísimo, sí, buenísimo, tío Impresionante, Simón Chan, tío ¡Qué golazo, tío! Oye, vaya gambeteo, ¿eh? Cosa fina de Simón Chan ¡Vamos! Nos va a colocar a uno bajo palos ¿Qué efecto tendrá Torres, tío? Tiene 63 de tiro libre Ah, va, Torres Pruébala el palo del portero ¡Uy! Pegó en uno nuestro, además Vamos, Manuel Pablo Segunda juventud, 42 de ritmo ¡Uy, uy, uy! La delicatessen en HD Vamos, Manolín ¡Uy, Manuel Pablo Tirándose la diagonal perfecta por todo el campo! ¡Eh, loco! Pero bueno, joder, que nos lo jubilan Que nos lo jubilan a Manuel Pablo Una hostia de esas nos lo jubilan ¡Cuidado con la contra! ¡Hay que parar esto! ¡Vamos, Simón Chan! ¡Madre mía! Vas con todo el rabo fuera, máquina ¡Oh, Lemus! ¡No, Lemus, Lemus! ¡No, Lemus! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bueno, Denis! ¡Joder! ¡Cago en Dios! ¡Pita el descanso, loco! ¡O mejor no! ¡Eh! ¡Descanso! ¡Descanso, chavales! Bueno Sufrimos ahora al final en esa última ocasión ¡Cago en la puta! Si se tiró a cámara lenta, Lemus, tío Segapo decía que llegaba y no llegó ¡Madre mía, Simón! Robert Simón, jugador del español Vas con lo que ven siendo la polla fuera Se saluda con alguien invisible Porque ella es súper jodido O sea, está Y un chungu de la virgen O sea, tiene amigos invisibles y todo ¡Vamos! A por la segunda parte Una rachita Vamos, niño Ojo, Torres Ojo, Torres Ojo, Torres ¡Pierna derecha! ¡Puta vida! El palo y fuera Con el pertinente Lack ¡Vamos, Lemus! Con toda la polla fuera ¡Olé! A tomar por culo Tirón de cable express La madre que lo pereño Medio tiempo ni a velo Porque estaba dando el X para pasarla Y apareció ahí el mensajín Con lo cual, bueno Pues victoria Así, maravillosa Un 8 con un 9, Simón Un 7 con un 1, Torres ¡Perfecto! Vamos a por el siguiente Partido Bueno, chicos Tenemos rival Tenemos oponente A ver con qué nos aparece ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí que empieza el salseo La vez Si, Cavani Mario Gozze Delantero Centro Pastore Algunos platitas Y... Ojo, ojo Ojo, eh, chicos Que se pone la cosa Incesante y maravillosa Además, tenemos los jugadores Con más o menos 90 de forma física Algunos 88 89 Otros 91 92 Pero La media está en 90 Excepto Torres Que tiene un poco más Este partido Ya va a empezar a ser una cosa A tener en consideración Así que vamos adelante Y adelante, chavales Venga, vamos, chicos Hay que extra motivarse Contra estos rivales Más fuertes que nosotros Vamos, Simonchelo No la dejes correr, hombre Vamos, Simonchelo Vamos, Simonchelo Envenenasela No, 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 no Yarsabal de mi vida La madre que lo parió Primera bolita Qué jugada de Simoncho Control con la pierna Le suba del pie a la rodilla La pincha y remata con el exterior del pie izquierdo Golazo, doy Garzaban Una ejecución prácticamente impecable La madre que lo parió La madre que lo parió Que si va muy finu Va, vamos Cuidado con Christian Janssen Cago en Dios, chaval Llegó hasta Yarsolu, tío Nadie se puso delante, que tocase la polla, eh Mira que fui aguantando con el muñeco En teoría cubra el paso, cubra el tiro, cubra lo que tenga que cubrir Y el pavo corriendo para atrás Pero bueno, Christian Janssen Nos empata el partido Me cago en su puta madre, vamos Tira banda, tira banda Claro, claro Simóncho Cambia el ritmo, loco Claro Simóncho Vas a otro nivel, Simóncho La virgen, la virgen, la virgen La virgen, la virgen, la virgen Y rebota en toda la puta cara y no se entera, tío ¡Joder! ¡No! ¡No! Manolín, estás en otra división, tú ¡No! ¡No! ¡Vo cago en Dios! ¡Calvo de mi vida! ¡Vaya corte, chaval! Tienes por dentro ya Vamos, Bustos Enséñasela y te vas Claro Saques el centro de cine ¡Vamos, Torres! ¡Cago en Dios arriba! Puta virgen, tío Buenísima, Bustos Máquina Te paras La bicicleta va afuera Perfecta Tires el centro con esa pierna izquierda Mágica ¡Vamos, Simóncho! ¡La madre que te parió, Simóncho! Venga, va Tienes en banda Bustos, claro ¡Qué buenísima, Bustos! ¡Por Dios! ¡Estás a otro nivel, guaje! ¡Ay, qué putada, tío! ¡Es Manolín! ¡Ay, Dios! ¡Manolín Pablo gustándose! ¡Vamos, Simóncho! ¡Cajón! ¡Dios, chaval! ¡Pero! ¡Pero Simónchelli de mi vida! A ver, Robert Simón ¿De qué puto planeta viniste, joder? Si es que es el referente en este equipo, tío Y es el puto referente, tronco Mira, pim, pam, bicicleta Y con la zurda allí Y tan fácil como eso, chico O sea, es que el Golden Boy vas a ser tú Joder, con Robert Simón En este episodio se está sacando el auténtico miembro, ¿eh? Yo solo digo eso ¡Descanso, chavales! ¡Descanso! Bueno, bueno, de momento vamos ganando Vamos liderando en el marcador Con el rabo fuera, Simónchelli Ahí, es que... Tío, buenísimo este pavo, ¿eh? Pero bueno, ¿y lo que hay? Vamos a por la segunda parte, va Vamos, tienes a Torres ¡Va, Torres, va! ¡Va, Torres, va! ¡Va, Torres, va! ¡Va, Torres, va! ¡Vamos, niño Torres de la vida! ¡Qué buena, qué mirlo! ¡Ay, sí que fuiste letal, guaje! ¡Cago en la puta! Balón interior Cruzamos en diagonal Y el golpeo seco al otro palo Ahí con el defensa encima Muy buena La verdad que lo hizo de cine Ponemos tierra de por medio 3 a 1 Perfectísimo, chavales Vamos, Rashid ¡Prueba, tú! ¡Ojo! ¡Rashid! ¡Tiramos del cable otra vez! ¡A tomar por culo! Los rivales van cayendo como moscas La madre que lo parió La tiradina en HD ¡Hielo que hay! ¡Victoria! Pues íbamos 3 a 1 De puta madre La verdad que Torres De los Golden Boy tal vez sea De los que menos minutos ha disfrutado Porque los tirones de cable Fueron bastante consistentes Ahí lo veis Robert Simon un 8,5 Torres un 8,1 Recogemos el dinero Que en esta ocasión Pues son 312 monedines Bastante poco Continuamos Y ahí veis la clasificación En octava Chavales Estamos a 3 puntos del ascenso Y a 6 puntos del título Así que recordad 150 likes Nuevo episodio Abajo tenéis Una votación Para que elijáis Quién será el próximo Golden Boy Qué será De la Barclays Premier League Debutaremos Os enseñaré El equipo que pueda hacer Con las monedas que tenemos Y nada chicos Como siempre Muchísimas gracias por ver el vídeo Comentar Suscribiros si no lo estáis Y nada Nos vemos en el próximo episodio Un abrazo a todos ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡A la loba! 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 Let's take it ¡Wahe! 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 ¿Cómo es tío? ¡Wahe! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting me la suda Si me falta Dios ¿Cómo es tío? ¡Wahe! 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 Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado